Iniciamos el segundo bloque de Basquet TNA, último programa. Pablo Bruna, base de San Martín de Marcos Juárez, hace su balance en esta tercera temporada del torneo nacional de ascenso. El balance no llega a ser del todo positivo porque arrancamos con mucha expectativa, con muchas aspiraciones. Hicimos un muy buen TNA1, primera fase del TNA y después llegaron los problemas, las lesiones, los americanos. Y bueno, salieron las cosas mal y por eso nos queda un gustito amargo y siendo un poco pesimista, creo que el balance es un poco negativo. Hicieron la mejor primera fase desde que arrancaron en este TNA y después, bueno, por diversas cosas que marcabas vos, se fueron cayendo. ¿Qué fue, aparte del norteamericano y un poco de las lesiones, a tu criterio, qué fue lo que le cayó a San Martín, o si le cayó a San Martín o si subieron los otros equipos? Sí, hubo un poco las dos cosas. Creo que hubo equipos como Argentino y Nueve de Julio que se consolidaron, se hicieron muy fuertes. Lograron un par de victorias de visitantes y eso lo hizo ponerse muy bien de confianza en la mentalidad que tenían. Y nosotros, bueno, al revés. Perdimos el primer partido del TNA1 acá de local contra un equipo que no venía bien. Y después, el segundo, perdimos sobre el final con San Martín de corriente, un partido que teníamos ganado. Y eso nos debilitó un poco. Y, bueno, ahí ya empezamos en un bache, en lo anímico y en lo mental, más que todo. Y eso nos costó mucho y después se agravó más con el tema de las lesiones y el extranjero. ¿Puede ser que, a diferencia de otras temporadas, le haya costado más a San Martín cerrar los Juegos? Sí, fue algo muy raro porque en la primera fase la mayoría de los Juegos Cerrados los ganamos, ya sea de local o de visitantes. Y, bueno, en la segunda mitad del año se nos hacía muy complicado por ahí y compartimos el periodismo de forma inexplicable porque los teníamos ganado y por desconcentraciones nos terminaban ganando los otros equipos. Pero serán cosas para madurar por la temporada que viene y para aprender. ¿Cómo terminás esta temporada de tu lesión? ¿Y cuándo, estimativamente, estarías en condiciones de volver a entrenar? Sí, las últimas dos temporadas, si bien fueron por golpe, la primera que fue un aguince bastante grave, la primera temporada y este año tuve una fractura en uno de los pies. Y tuve la mala suerte de volver a fracturarme en el mismo lugar. Este ya es un tema que estoy tratando ahora y la semana que viene me estaría operando para en dos meses ya estar de 10 puntos para volver a jugar. Un balance en lo personal. En las tres temporadas de Pablo Bruna, evidentemente, supongo que habrá habido un crecimiento. ¿Cómo te ubicás en esta situación? Bueno, a medida que fueron pasando los años, creo que tanto yo como los chicos que venimos desde el principio acá y que somos, si bien nuevos en la categoría, nos fuimos adaptando, fuimos aprendiendo cosas, cómo manejarnos con los árbitros, con los rivales, los partidos apretados y esas cosas. Fuimos creciendo y yo creo que este año fue, en lo personal, un año de consolidación porque me parece que tuve una temporada buena. Tuve la mala suerte de las lesiones. Cuando estaba encontrando un nivel bueno y donde me sentía cómodo, tuve la mala suerte de que me pasara lo que me pasó en el pie. Pero bueno, yo en la persona estoy contento y como te repito, este año creo que me terminé de consolidar en la categoría. Pablo, la situación contractual con San Martín, ¿cómo está? Y si la idea tuya es si San Martín decide participar el año que viene, mejor dicho, la temporada que viene en el TNA, si vos estarías en condiciones, no de afirmar que estarías, pero la idea es seguir en San Martín. Sí, bueno, el contrato obviamente ya terminó una vez que el equipo queda afuera. Si bien nos dejan unos días acá más todavía, pero sí, hay que ver qué es lo que quiere hacer San Martín el año que viene, el surro también, qué es lo que quiere hacer. Y por lo que anduve escuchando, le gustaría repetir el equipo con algunos ajustes. Y bueno, si eso se logra, obviamente me gustaría estar de nuevo porque si me toca irme de San Martín, me gustaría irme ascendiendo la liga. Pablo, ¿el mensaje final? Ah, bueno, agradecer a los dirigentes, al cuerpo técnico, a mis compañeros, porque hemos pasado un año muy bueno. Bueno, si bien nos dieron los resultados deportivos, yo creo que fue uno de los que más disfrutamos a lo largo de lo que estoy acá en San Martín. Y bueno, también a la gente que vino, que apoyó al equipo y nada más que eso. Y que esperemos que el año que viene se den las cosas para que San Martín llegue a la liga. Vamos buscando la última pausa en Basket TNA. Cuando retornemos, estaremos escuchando la palabra del presidente de San Martín de Marcuárez, Lucio Salaris y Pablo Mantegari, integrante de la subcomisión de básquet de San Martín, haciendo un balance de lo que fue esta temporada de San Martín en el TNA.